Desde España, Chile al mundo, cultura. Ha sido muy emocionante. Nos ha gustado, hemos salido encantados. A continuación, vamos a dar la palabra al excelentísimo señor embajador Francisco Guadalupe Vial. Esta ocasión también es relevante para la música chilena, pues el programa de esta noche concluye con el estrecho mundial de la obra Chile Marcoso, cuyo título se refiere a la de la monjosis de Chile en los primeros pasos de su historia como nación de su tendencia. Con este evento procuramos impulsar nuestros ímpulos de sus testigos de Chile y España a través de la música, con miras al incluir el conocimiento dano y selecto de nuestra cultura. A la Fundación Chile-Hespaña es un honor haber organizado en colaboración con la embajada este concierto, con motivo de la Tierra Padre. Y que evidentemente se suman muchas otras actividades que se han realizado a lo largo del septiembre de España. Nos sentimos tremendamente orgullosos del sentimiento patrio-chileno y nos vivimos hoy con esta velada. ¡Gracias! 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 Hola, buenas noches para Todos Televisión, nuestro programa Desde España, Chile al Mundo, en un concierto tan espectacular. Queremos felicitarte por la extraordinaria interpretación y tu dirección. Nos sentimos tremendamente orgullosos. Muchísimas gracias, pues bueno, has asistido a un estreno mundial que se ha producido aquí en España, en el Auditorio Nacional de Música. No pasa todos los días. Y además música clásica, más música con una orquesta de cuerdas, de cámara. Con un espectáculo que ha salido maravilloso. Fran Rose ha estado espectacular. Ha cautivado a todo el público que estaba aquí, a todo el auditorio. Es un orgullo tenerlo como maestro chileno en España. Sobre todas las cosas, por el sol y su floreciendo, glorificar. Nos ha gustado, hemos salido encantados y he hablado con todos los miembros y han disfrutado muchísimo. Y han sido unas canciones todas muy de la tierra y me han dicho que hasta ha habido gente que se sentía cierta añoranza, cierto sentimiento, que eso es lo bonito. Que haya estado el embajador de Chile, que haya estado el presidente de la Fundación Chile-España y que haya habido un montón de chilenos que corearon el himno nacional. Bueno, eso te pone los pelos de punta, vamos. Ya son muy grandes los lazos que unen a Chile con la madre patria. Pero de todas maneras hay que estar siempre presente, siempre presente. Y todo lo que sea ayuda desde el punto de vista de relaciones económicas, desde el punto de vista de relaciones culturales, pues estamos encantados de apoyarlo. E intentamos hacerlo lo mejor posible. La música chilena, por músicos chilenos, creo que debe tener escenario. Y nadie mejor para darle escenario que los propios chilenos, vamos, porque tenemos que apoyarnos mutuamente. Hemos disfrutado muchísimo, nos han entendido muy bien, tanto la directora de la Fundación. Han puesto todo su interés a nuestra disposición. Nosotros estamos encantados. Agradecimiento profundo a la gente porque realmente te está comunicando a su manera como un público que la obra les ha llegado, que están de acuerdo, que lo que yo he escrito no ha caído en saco roto. Teníamos un coro. Un coro que, por cierto, suena muy bien. Teníamos una orquesta y no podemos tocar otra obra fuera de Chile que no sea Si vas para Chile, de Chito Faró, por supuesto. Con el maestro Frank Ross, dirigiendo la orquesta y todo el cor allí, muy bien, muy bien. Es una canción preciosa que ya conocíamos en cuatro voces distintas a la orquestación que ha hecho el maestro. Y es una preciosidad. Si vas para Chile, cantado por el coro de la Biblioteca Nacional y ha sido espectacular, espectacular. Me gustaría que pudieras también saludar a todos los chilenos aquí en España, a los chilenos que están en Europa y a los chilenos en Chile. Te agradezco la posibilidad que me das de poderme dirigir a ellos, a ti que estás ahí, que eres chileno, que sientes Chile, que estás en cualquier sitio de Europa o en cualquier sitio del mundo, a lo mejor en Chile mismo. Lo importante aquí es llevar Chile en el corazón. A todos los chilenos que viven fuera de Chile, que tengan la ilusión, tenemos una bandera maravillosa, tenemos una patria maravillosa. Es un orgullo llevar el pasaporte chileno, es un orgullo. La verdad que el carácter chileno además nos va mucho, es un pueblo que conocemos muy bien, que le queremos mucho. Un abrazo de verdaderos hermanos. Nos despedimos entonces desde Madrid. Chile al mundo. Del Auditorio Nacional de Madrid. Chile al mundo. El Auditorio Nacional de Madrid. Chile al mundo. 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 ¡Gracias!